El fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, fue detenido este jueves por la policía británica después de que Quito le retirase el asilo diplomático, informó Scott Laniard a través de un comunicado. El documento señala que la policía metropolitana fue invitada a la embajada por el propio embajador de Ecuador, después de la retirada del asilo a Assange. El australiano fue arrestado ante un pedido de extradición de Estados Unidos, donde lo acusan de conspiración criminal para cometer piratería informática y podría pasar hasta cinco años en prisión, dijo el Departamento de Justicia estadounidense. Está acusado de conspiración para cometer intrusión informática y se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión si es declarado culpable. Comunicado. Assange fue trasladado a una comisaría del centro de Londres donde compareció ante un juez. Posteriormente, la abogada Jennifer Robinson aseguró que Assange impugnará y luchará contra la extradición a Estados Unidos. Por su parte, Wikileaks también emite un comunicado en el cual denuncia que Ecuador retiró ilegalmente el asilo a Assange. Assange.